Hola querida comunidad, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a continuar con el vestido de mascota, ya hoy lo terminamos. Soy la maestra Diana Fernández y me da mucho gusto que anden por aquí con nosotros. ¿Se acuerdan que me llevé de tarea meterle porque la chica bajó de peso y le metí a su vestido, le metí un centímetro y a últimas nada más le metí uno y medio aquí para que no quede así muy pegado. Uno le metí uno y medio y de ahí me fui todo uno y medio hasta abajo. Ya que le metí, corroboré que quedará bien empatado aquí y es cuando ya le van a dejar dos centímetros de costura. Aquí la cinta mide dos centímetros, entonces nos vamos así ya con la costura. Aquí antes de meterle le planché porque se acuerdan que había abierto costura, le planché bien para que quedara plano y es cuando ya le marqué y le metí. Aquí me fui todo hasta abajo, entonces le voy a cortar. Ahora sí, este ya se lo cortamos. Cuando le meten a las prendas tienen que cortarle esto y volver a remallar, si es que ya remallaron. Aquí no remalle costados hasta probarlo, ya que corroboramos que les queda bien es cuando se remalla. En este caso voy a remallar separado y planchar costurita abierta. Así. Aquí antes de meterle le remate bien aquí el esto para que para que no se me desposa. Ahora sí lo voy a remallar, lo plancho costuras abiertas y regreso. Listo, miren qué bonito, ya quedó bien abierta su costura y remallado. Entonces ahora vamos a trabajarle de una vez lo de la sisa. ¿Se acuerdan que les dije que voy a hacer una, les voy a poner el bies por fuera? Y miren, al meterle como le quedó de pequeña la sisa. Le voy a quitar un centímetro en todo el ruedo y para que ya al poner el bies ya le quede bien, ¿sale? Eso también tienen que checar en su clienta cuando se lo prueban si la sisa está pequeña. Le pueden recortar más, a veces le bajan un poquito más en la parte de aquí abajo. Pero en este caso solamente le recorto un centímetro en todo el ruedo y como el bies va a ser por fuera, no voy a comer nada. Pero pues ya le quedaría un poco más espotadito. Le voy a quitar un centímetro así, le voy a ir midiendo en todo o lo pueden colocar bien junto así, medirle un centímetro y recortarlo junto. Pero antes le ponen alfileres para que quede parejito, ¿sale? Alineo este con el de la espalda porque regularmente el delantero es más espotadito. Entonces lo alineamos, le marco un centímetro y lo recorto. Después voy a ir a rematar porque pues al cortarle voy a cortar los remates. Voy a rematar aquí en el costado, en el corte y en el hombro. Y regreso. Listo. Ya le recorté y le puse el bies. Miren qué bonito quedó. Se lo puse por fuera porque quiero que se le vean así al sesgo el diseño y quedó muy bonito. Ahora en el otro les voy a enseñar cómo ponerlo, pero eso ya se los pondría. Les quiero enseñar allá en la máquina paso a paso cómo se pone el bies. ¿Sale? Entonces vámonos. Muy bien, miren aquí ya le rematé. Es donde les digo que se le remata en cada uno. Así lo colocamos y rematamos. En el hombro, en la sisa y aquí en el costado. Ahora vamos a colocar el bies. Aquí lo tengo ya planchado a la mitad. Lo voy a colocar del revés hacia el derecho porque lo quiero por fuera. Entonces aquí lo que hago es marcarle cuatro centímetros de aquí hacia adentro. Porque después lo voy a añadir al sesgo. Por eso necesito marcarle aquí cuatro. y le marcamos aquí. Aquí le marco dos centímetros de aquí hacia la derecha. Le marco dos. que es mi costura es de dos centímetros, pero por alguna cosa. Le marcamos aquí dos centímetros y casamos estos cuatro con estos dos aquí. Y es ahí donde van a iniciar cosiendo. así. Pueden coserlo por este lado o por el otro lado, pero vamos a coserlo así porque ya lo tengo para venirme de este lado. Aquí iniciamos a un centímetro. Tenemos el bies de cuatro. Entonces aquí lo vamos a coser a uno. Bajamos la aguja y quitamos alfiler porque si no puedo dañar la aguja. Ahí está. Remato. Y ya me voy. Aguja adentro. Y acomodamos. El bies no se va estirando. El bies a lo que pide. Vamos ahí todo el ruedo. Alineando bien la blusa, el vestido con mi bies, la sisa con el bies. Y ya está. Checando siempre las costuras hacia donde las planché para que no les vaya a quedar volteadas. Y ya está. 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 Aquí ya voy llegando a donde empecé. Como es curva, se van paso a pasito para que no les vaya a quedar esto mal. Aquí lo acomodamos. Y aquí debo de rematar. Aquí miren. Hasta aquí debo llegar entonces. Abro bien aquí la costura a lo que pide. Así. Aquí. Lo coloco bien a lo que pide. Así. Pongo mi bies encima. Cosemos. Bien. Curviadito aquí la sisa. Aquí el costadito. Y ya debo de llegar aquí. Porque yo remate aquí. Aquí. Entonces por este lado. Esto. Es debe de ser aquí. Lo coloco el bies. Y ahí lo voy. Ahí. Y ahí quedaron los remates. Miren. Ahí quedaron. Perfecto. Entonces aquí ya lo vamos a girar. Lo tenemos así. Aquí lo juntan así. Y le recortan aquí lo que sobra. Derechito. Así. Ahora lo vamos a girar así. Hacia acá lo giramos. Así. Volteamos. Y vamos a coser. Así. Miren. Esto tiene que quedar bien en la escuadra. Porque vamos a añadirlo. Miren. Así en escuadra debe de quedar. Y le vamos a poner un alfiler aquí. Al sesgo. Aquí como ya tenemos los cuadros. Miren. Aquí me puedo ir derechito. En estos cuadros. Pero este debe de quedar acá mero en la esquina. Entonces aquí me voy a ir así. Y lo abrimos para ver si queda el sesgo. Y ahí queda. Pero aquí lo estoy robando. Entonces voy a irme hasta acá. Lo tenemos así. Tengo que irme de aquí. De donde remate. Hasta la esquina. Se pueden ir al ojo. O si no le hacen una línea recta. O le ponen los alfileres así. Y así se me va. Entonces empiezo aquí en la mera esquina. Y mato acá. Bien aplanadito en la parte de abajo. Que no vaya a morder. Y ahí rematamos. Ahí quedó. Corroboramos que haya quedado bien antes de recortar. Ahí quedó. Al sesgo. Entonces podemos recortar esto y dejar solamente un centímetro. Así. Abrimos la costura. Y le hacemos así con la uña. Para coserle este pedacito. Para. Para. Fijar el bies. Este que ya quedó al sesgo. Ya le cosemos este pedacito. Nada más. Rematamos. Y nos vamos derechito para acá. Ahí quedó. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a recortar. Ya lo tenemos así, ahora lo que vamos a hacer es dar piquetes. Ya que quedó el bies ahí bien cosido, miren, ahí está, y ahí está de este lado, es cuando le vamos a dar piquetes en todo el ruedo. Acomodan bien esto para que no le vayan a dañar el vestido o picar el vestido, y le dan piquetitos, siempre con una tijera que corte bien de la punta para que no les cueste trabajo. Entonces ahí vamos picando. Aquí en todo el ruedo, lo voy a picar así y regreso. Bueno, ya que quedó, le di piquetes en todo el ruedo, ahora vamos a pisar, miren, se le va a dar la costura de carga, se manda hacia el bies la costura, y ahí es donde empezamos con la costura de carga. Aquí lo mandamos hacia el bies y ahí nos vamos. Ahí no remate, cuando regrese voy a rematar. Voy enviéndolo hacia el bies y voy cosiendo. Recuerden que cuando hacen costura de carga, tienen que abrir bien la tela, mandarlo bien hacia donde lo vayan a colocar. En este caso fue hacia el bies y le van haciendo la costura cerquita de la costura, o sea, es como a 3 milímetros hacia el bies. Entonces ya cuando llegue al final voy a rematarla y regreso. Miren qué chulada, ya quedó bien la costurita de carga en todo el ruedo. Ahí la tenemos ahora, vamos a abrazar, miren. Vamos a doblar, como es 4 centímetros, doblamos y volvemos a doblar. Así. Miren, aquí la idea de que quedara 2 centímetros antes el 10, en la costura, es de que cuando dobláramos y dobláramos, no quedara tan lejos de mi costura de aquí del centro. Miren, ahí quedó. Este es mi remate, mi sesgo y ahí quedó el centro. Entonces no quedó, es la idea de que quede así. Aquí así. Doblamos y volvemos a doblar. Tiene que cubrir estas costuras. No tan abajo, sino que exactamente encima. Y aquí. Y aquí otra vez doblamos y doblamos. A mí me gusta ponerle alfileres para que no se me tuerza. Pero si ustedes pueden sin alfileres, pues adelante. Y además para que me quede todo parejito. Lo voy viendo a que me quede parejo. Así, miren. Qué chula. Entonces lo voy a presentar y ya les digo para coserlo. Listo. Ya tenemos el 10 todo prendido con alfileres. Entonces ya aquí empezamos. Aquí empiezo en la costura. Y ahí iniciamos. Remato. Y ahí me voy por toda la orillita. Si no escondió bien, pues yo lo voy alineando con los dedos. Así. Y ya debe de quedar así de bonito. ¿Vale? Entonces voy a terminar esto. Cuando llegue al otro lado. Los voy a rematar. Y lo voy a planchar y las veo allá en la mesa. Listo. Pues ya quedó ahí. Las dos cizas ya quedaron bien bonitos. Subías. Miren qué lindo se ve ya. De la parte de arriba. Ahora esto le van a coser a mano. Esta vista se la van a coser a mano solamente en la costura de aquí del lomo. Le dan unas puntaditas a que pesque solamente esto. Aquí también para que no se les salga la vista. Miren. Acomodan bien el vestido. Y le dan igual una cosida aquí agarrando solamente la costura pero sin jalarla. Así. Se la pueden dar aquí arriba. Y aquí abajo. Para que quede bien sujeta la vista y no se salga. Y también aquí. En esto. Aquí lo importante es que sujeten bien la vista. A lo que pide le dan una costura aquí. Una fijada a mano en esta parte también. Eso se le hace. Aquí ya se va a encajonar el dobladillo. Pero antes les quiero enseñar cómo vamos a emparejarlo de aquí del costado. Bueno. Aquí tenemos que medir la parte de atrás. Puede ser la parte de adelante o la parte de atrás. Que es la que está al hilo. La medimos. De aquí hacia abajo son 52. Nos venimos aquí al costado. Y tenemos que medirla aquí 52. Esto ya está bien planchadito. Ya dio de sí. Se quedan colgadas las faldas. Recuerdan, ¿verdad? Cuando están así el sesgo o semicirculares. La dejan colgada. Y le medimos aquí 52. Así a lo que pide. Esta no se cuelga tanto más. Un poquitito. Entonces. Se cuelgan más las circulares y semicirculares. Ya le medí ahí. Entonces agarro aquí la espalda. Y los voy a poner juntos los costados. Para que los corte igualitos. Nada más les voy a quitar esto. Este piquito de aquí. Aquí lo alinean. Así. Yo me voy a ir al ojo. Pero ustedes le pueden hacer así línea. Hasta aquí. Así a matarlo. Nada más es a matarlo. Así. Porque todo lo demás está bien. Nada más es este piquito el que le van a afinar. Hay telas que son. Que se cuelgan más. Esta no. Pero si no. Lo. Se lo ponen a la chica. Y lo emparejan. Como cuando emparejamos las faldas circulares. Se acuerdan que tengo una en el canal. Una falda circular. Chequen cómo la emparejé. De la mesa hacia arriba se mide. Ya puesto en la chica. O en un maniquí. Pero esto no fue tanto. Por eso nada más. Le emparejamos así. Quitamos. Y le remato costados. Aquí. Como ya le quité su remate. Pues ya le tengo que rematar. El costadito. A las dos. Y ya que le haga eso. Entonces vamos a encajonar. Esta es la vista. Se acuerdan. Aquí estamos la vista. La volteamos. Y vamos a encajonar. Aquí le. Le. Respeté. La costura de carga. Para poder encajonar. Si ustedes me hubieran encajonado esto hasta abajo. No me. No me pueden coser aquí bonito. Por eso me gusta. Respetarle. Y después. Ya rematar aquí. Y coser. Ahí ya solo le voy a dejar. Le. Vamos a dejar. Le dejé dos centímetros. Pero solamente le voy a subir uno. Porque. Así le gustó de largo. Un centímetro. Le voy a coser. Aquí. Si quieren lo marcan. Si no. Ya se van. Al. Con la medida de la máquina. Rematan. Cosen. Y rematan. En las dos. Ya que le haya encajonado en la otra. Pues. Y rematado. Es cuando ya le remayo. Todo esto. ¿Sí? Entonces. Voy a encajonar. A rematar. Y a remallar. Y regreso. Listo. Miren. Ya quedó. Aquí lo encajone primero. Bien rematado. Las esquinas. Recuerdan. Y ya se le remayo todo el ruedo. Ya está remalladito. Ahora. Igual. Le empecé por aquí para remallar. Y ya terminan así doblada la. La. Esta. Pretina. Aquí le recorto tantito. Ya tienen que. Corroborar que haya estado bien rematado. Para poder recortar. No recorten tan al ras. Volteamos. Y ya está. Lo sacamos para planchar. Bien bonito. Y ya le planchan bien aquí. Aquí debe de estar bien salida la costura. Para que puedan planchar. Si quieren. Lo pueden limpiar. Con una. Con un hilván. Como los. Luego les enseñó a limpiar. Si no. Este. Si queda bien así. Pues ya así lo dejamos y planchamos. Se ve que queda bien bonito. Esto lo voy a ir cosiendo a un centímetro. Voy a rematar aquí. Y me voy a ir cosiendo todo a un centímetro. Lo voy a hacer nada más de aquí para acá. También podemos hacerle una pisada en todo. Lo vamos a coser de aquí. Remato y coso todo y quito esto. Aún así lo voy a ir subiendo. Y así lo voy a ir cosiendo. Como es de un centímetro lo va a hacer perfecto. Lo pueden coser a máquina o lo pueden coser a mano. Como guste. Entonces voy a hacerle su dobladillo y regreso. Miren que lindo quedó. Ahí. Y fue a máquina pero se ve bien bonito. Se prestó muy bien la tela para hacerlo a máquina. Miren ahí está su remallado y su cosida. Viene desde aquí. Y ya quedó. Ya se lo planché bien bonito. Y ya está listo. Hice otra falda con también de abrigo de un vestido rojo. ¿Se acuerdan? Bueno yo lo hice en rojo. Pero se colgó mucho porque era una cera muy bonita también. Entonces esa sí lo tuve que emparejar de la mesa hacia arriba. Este no fue necesario. Ahora sí vamos a colocar los ojales. Miren. Este tiene que analizar en qué parte van los ojales. En este lado van los ojales. Y ya tenemos los botones. Miren. Estos les vamos a presentar. Tenemos que tiene uno en la mera cintura. Y se los vamos a poner. Así para que no se le abra. Se los vamos a poner cerquita. Porque ven que cuando tenemos botones enfrente. De repente se quieren abrir. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Porque si le ponemos así. Uno, dos, tres, cuatro. Este aquí en la mera cintura. Ajá. Podemos poner este aquí arriba. Así para que no estén tan juntos. Este aquí. Así. Vamos a ver a cuánto quedó este. De distancia. Uno, dos, tres, siete y siete. Perfecto. Aquí siete. Siete. Y siete. Le vamos a poner otro aquí. Por si no quiere enseñar mucho. Entonces le ponemos otro aquí. Y ahí quedaría perfecto. Ahí están. Entonces cada siete centímetros los vamos a colocar. Aquí debo de dejar un centímetro de la orilla de la tela. De aquí exactamente donde termina el vestido hacia adentro. Dejo un centímetro. Yo ya se lo calculo. Coloco el botón y le marco de este lado. Así. Y marcamos en el centro. Ahí. Así exactamente debo de marcar todo. De aquí hacia arriba mido siete. Y aquí. Siete y siete. Quedó perfecto. Cada siete centímetros. Y ya colocan el botón. Dejan un centímetro de aquel lado. Agarran el botoncito y marcan de este lado. Así. Si tienen que medirlo el de aquel lado, ustedes lo miden. Así. Igual le voy a hacer en todo esto, cada siete. Voy a marcarle un botoncito. Los marco. Los voy a hacer de volada y regreso. ¿Sale? Para enseñarles cómo... Cómo los marco para ya pegar el botón. ¿Sale? Entonces los hago y regreso. Miren qué chulada. Ya quedaron bien bonitos los ojales. Y ya... Aquí ya abrí uno. Pero les quiero enseñar a abrirlos. Esto tienen que ponerle aquí un freno. Si no, se lo... Lo pueden cortar y se van derecho. Entonces aquí lo meto, el descocedor. Voy en medio exactamente. Abren bien los ojitos. Y hasta ahí llegué. Pero ya después le puedo poner... Me puedo cortar con la punta de la tijera. Y checo que haya entrado... Que entre mi ojal, mi botón. Ahí entró perfecto. Entonces ya se le cortan las hebritas estas. Agarran una tijera más peque. Cortan las hebras y ya quedó el ojal. Ahorita voy a abrir todos. Y ya les enseño cómo se... Marcan para poner el botón. Listo. Miren, ya los abrí todos. Ahorita van a colocar así su vestido. Aquí está su vista. Y aquí es esto. Miren, ahí están. Así me lo colocan. Casamos bien los cortes de la cintura. Y ahí está perfecto. Aquí le vamos a poner una marca. Abren su botón. Y ahí exactamente donde termina, miren. Donde termina, ahí me lo van a colocar. Así. Ahí quedarían. Aquí es donde voy a poner el botón. Así. Aquí ya tengo bien casadito. Me voy así, hacia abajo. Miren, tiene que quedar perfecto. Una parte de aquí del dobladillo también. Ahí está. Y aquí marcan su botón. No es en medio, es a dónde termina. Aquí me edito. Aquí voy a colocar los botones. Este, este es la marca para que yo meta la aguja y aquí los cosa. Pero, este, no los marco por aquí enfrente. Ahora sí, los voy a, los voy a coser y regreso. Listo. Miren qué lindo quedó el vestido. Y aquí está, este, sus, sus botones y sus ojales. Ya están abrochaditos y está bien bonito. Ya quedó casado aquí la cintura. Y listo. Ahí está, miren. Qué chula. Quedó bien bonito. Ahora lo único que nos falta es la cinta. La voy a traer para decirles cómo la trabajamos. Miren aquí, esta tira me la llevé de tarea, coserle, desde el otro video, coserle la parte de aquí a un centímetro, cerrarla. Ya la cosí, luego la planché. Aquí ya le planché todo esto bien bonito. No, este, nada más es abriendo costura de aquí. No es necesario que marquen bien toda la plancha así. Sino que nada más en la punta de la plancha para que abra costura. Ahora le vamos a, las dos esquinas se las vamos a esquinear porque está esquineada la, aquí esto. Ya tenemos esquineada, la vamos a hacer así. Así. Y voy a rematar. Rematar aquí, remato esquina, si coso hacia arriba. Igual a este. Remato bien esquinita, si coso. Y le voy a descocer en la parte del medio, más o menos, se la vamos a descocer por aquí. Le descoso un pedacito para por ahí voltearla. Voy a rematar como cinco centímetros nada más. Remato, remato. Y por ahí la voy a voltear, ¿sí? Entonces, hasta aquí les voy a poner, remato aquí, más o menos cinco centímetros. Hasta aquí. Remato, remato, descoso por aquí y por ahí la volteo. Listo. Miren, aquí ya le descosí. Aquí ya tenemos los cinco centímetros descosidos para que por ahí salga la cinta. Aquí están rematadas esquinas. Y estamos listos para voltearlo. Entonces, yo lo volteo con este desarmador. Si ustedes tienen uno más largo, pues también lo pueden ocupar mejor. Este es el más largo que tengo, entonces con este vamos a trabajar. Le meto tantito para que se pueda meter aquí este. Voy buscando el remate que hice. Aquí está. Listo. Miren qué chulada. Ya ahí sale. Vamos a voltear la otra también de una vez. Bien. Le abrí la costurita. Ahorita les voy a decir para qué les abrí la costura. Le planché la costurita abierta. Y ya llegué aquí. Ahí está. Listo. Ahora le vamos a sacar las esquinas. Estas. Y voy a planchar. Esta costura que abrí, miren, es mucho más fácil para plancharlo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está abierta. Entonces ya está bien bonito para plancharlo. Por eso es la finalidad de abrirle costurita ahí. Entonces ya esto está para planchar. Saco bien las puntas. Lo plancho. Y esto que quedó sin coser, se le cose a mano. Bueno, el pedacito se le cose a mano. Lo plancho. Y vamos a ver si le queda el maniquí porque Vanelli no puede venir. Vino ayer nada más a que se lo probara y lo ajustara, pero hoy ya no podía porque ya hoy trabaja todo el día. Entonces vamos a checar. Ojalá le quede el maniquí, ¿sale? Y se los presentamos. Listo. Pues miren qué bonito se le ve al maniquí. Le queda un poco grande de cintura. Porque el maniquí tiene la cintura muy pequeña. Ya se lo ajusté con la cinta, pero se le ve muy bonito. El cuello quiero que vean cómo le, cómo está bien bonito, cómo le asiento bonito. Y los botones, el corte princesa y la cisa. Se los voy a mostrar por la espalda. Listo. Pues miren, ahí está la espalda. El centro de la espalda me gusta hacerle un corte para que quede amoldadito de ahí de la cintura. El cuello también de ahí está bien presentado. La caída de la falda me gustó cómo le quedó con esa amplitud. Y con Godet se ve muy bonita. Listo. Pues miren, ahí se los presentamos un poquito más de cerca para que vean el acabado del cuello y del corte. Me preguntan una chica en los mensajes de dónde compré, que dónde compré la tela. Esa tela la compré en una tienda que está en Cuatepec, aquí cerca de Jalapa, Veracruz. Se llama Telas Freddy's y ahí venden de ese tipo de mascota de algodón. Tiene de este cuadro más medianito y más chiquito. Entonces es ahí donde la busqué. Muy bonita la tela de algodón, ¿sale? Se trabajó perfecto. Bueno, pues entonces ahí presentamos otro modelo. Espero les haya gustado y se lo puedan realizar para esta temporada de calor. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por su cariño, por estar aquí presentes con nosotros. Y si te gustó el video, te invito a que le des me gusta, nos compartas y te suscribas a nuestro canal para que lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita. Aún falta mucho por compartir, entonces nos saludamos en el siguiente video. Gracias.